Música Bienvenidos a este primer curso virtual que es de drones aplicados al uso agropecuario. Como todos ustedes saben, los drones se manifiestan en múltiples campos de actividad. En esta capacitación de cuatro módulos más un encuentro presencial, lo que vamos a hacer es estudiar los drones aplicados tanto a la investigación como a algunas tareas productivas que tienen que ver con el campo, es decir, el ámbito agropecuario. En nuestro programa van a ver que tenemos cuatro módulos donde iremos desplegando en cada uno de ellos ciertas circunstancias que hacen a toda esta temática. Sin embargo, no vamos a enseñar cómo pilotar un dron, se supone que ustedes ya lo saben, aunque sí vamos a recalcar en todos los aspectos de seguridad y de contexto para operar con seguridad y con corrección, según las normativas vigentes, nuestros drones. Sin más preámbulos, pasamos directamente a la capacitación. ¡Suscríbete al canal!